Buenas noches. Hace pocos días el Senda inició una campaña para prevenir daños por el consumo de alcohol en Chile. Senda es un organismo público creado el año 2011 y su sigla significa Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Y a manera de historia les puedo decir que es el continuador del CONACE, el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, que fue creado el año 1990, siendo uno de los primeros organismos creados en democracia. En parte, las funciones del CONACE fueron continuadas por el Senda. Para ubicar a este organismo en la estructura de gobierno, puedo decirles que depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que parece bastante sensato, dada las particularidades de su función establecida por ley, que básicamente es la ejecución de políticas en materias de prevención y tratamiento de personas afectadas por el consumo de drogas y alcohol. Por supuesto que parte de esa función debe hacerla con colaboración y coordinación de otros organismos del Estado. En este contexto, felicito sinceramente cualquier acción que el Senda realice en el cumplimiento de su importante misión. Necesitamos, como país y particularmente como región, que cualquier campaña tendiente a disminuir los efectos negativos del consumo de alcohol y drogas sea exitosa. Fíjese que Chile presenta un alto consumo promedio de alcohol per cápita, con 9.6 litros anuales según datos entregados por el propio Senda. Esta noche, no obstante, quiero hacer algunas consideraciones que me parece pertinente hacer para que estas campañas tengan el éxito que todos esperamos que tengan. La primera es no engañarse por datos promedio de consumo, porque eso no siempre es lo que impacta en la salud de un país, sino enfocarse en situaciones de consumo intensivo. El consumo intensivo es el que está asociado a mayor daño. Esto se conoce como bench drinking. Es una forma de beber esencialmente peligrosa y engañadora a la hora de evaluar consumo y sus consecuencias. ¿Por qué es importante considerar esto? Se lo voy a explicar brevemente. Imagina una joven consumiendo una piscola todos los fines de semana. Al mes tendrá un consumo promedio de cuatro piscolas mensuales. Ahora imagine otra joven que festeja solo los fines de mes, pero consume en ese carrete cuatro piscolas. En ambos casos, el consumo promedio mensual es el mismo, cuatro piscolas al mes, pero el daño será mucho mayor en el último ejemplo. Y usted ya se habrá imaginado por qué. Lo que pasa es que la chica del último ejemplo tendrá concentraciones de alcohol en la sangre y exponiendo a sus órganos a niveles más tóxicos de alcohol. Al beber cuatro bebidas alcohólicas en corto lapso de tiempo, el nivel de alcohol en la sangre se eleva y causa mayor daño a diversos órganos, incluyendo el cerebro, el órgano más lindo e importante que puede tener cualquier mujer y cualquier hombre, por cierto. El hecho de distribuir el consumo hace que aún siendo la misma cantidad total, la chica que bebe una piscola cada fin de semana no se exponga a niveles tan tóxicos como la otra. Por eso, el dato de promedios consumidos de alcohol a nivel país, este dato promedio no entrega información fidedigna del problema que hay que atacar. Hoy día, uno de los focos que debemos prevenir es el patrón de consumo denominado binge drinking. Y les acabo de explicar por qué. Dije que había que tomar en cuenta dos consideraciones. La primera es abordar el problema del binge drinking y que ya lo he explicado. La segunda es la venta de licores falsificados o adulterados. Fíjese, países como México ha estudiado que tiene un 60% de los licores comercializados adulterados. En Perú, los datos disponibles hablan de un 30% de licores adulterados. ¿Por qué es grave esto? Porque las sustancias utilizadas para adulterar los licores son más dañinas que el propio alcohol. Por lo tanto, una campaña inteligente no solo debe buscar un cambio de conducta, sino también una fiscalización eficaz que descubra la comercialización de licores adulterados o falsificados. Sabemos que provocan más daño neurológico y tóxico que el propio alcohol. Si México tiene un 60% de licores adulterados, si Perú tiene un 30%, lo más probable es que Chile, y especialmente Arica, en su calidad de ciudad fronteriza, comercialice licores adulterados. Los que comercializan licores adulterados bajo engaño y a sabiendas que están causando un daño irreparable a la salud de los ariqueños son verdaderos delincuentes que debemos detener. Y espero que las autoridades reaccionen pronto con fiscalización efectiva e inteligente. No nos podemos farrear la salud de los ariqueños, y mucho menos la de los jóvenes. Una advertencia de la municipalidad de revocar definitivamente los permisos de venta de bebidas alcohólicas a quienes se sorprendan comercializando licores adulterados sería una buena señal. Y también una buena señal de que la municipalidad está preocupada de la salud de los ariqueños. Para terminar, reitero mis felicitaciones a la campaña del CENDA, organismo que tiene una misión importantísima. Yo solo he querido exponer esta noche las dos consideraciones señaladas, pues creo que colaboran a un resultado exitoso que nos beneficia a todos. Una ciudad con menos consumo de drogas y alcohol es una ciudad con mejores chances de alcanzar su desarrollo y felicidad. Buenas noches, que descansen.